El Evangelio de este miércoles de la quinta semana de Pascua nos propone el pasaje que conocemos como la vid y los armientos. Es un relato del Evangelio de San Juan en el que se subraya que los armientos tienen que estar estrechamente ligados a la vid, de lo contrario se secan y mueren. Bueno, tal es así que se insiste por siete veces en este pasaje evangélico, siete veces en el verbo permanecer. Hay que permanecer unido a Jesucristo. No vale con beber de la fuente de Cristo en algunos momentos determinados y luego vivir de esa renta que hemos bebido de él. No, hay que estar unidos a él de continuo. Tal es así que llega a afirmar este Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Es una de las expresiones más fuertes que tiene el Evangelio para subrayar que nuestra vida cristiana necesita de la gracia de Cristo, del don del Espíritu Santo. Sin mí no podéis hacer nada, se traduce en que nada somos sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos inspira, la que mueve nuestra voluntad. Por lo tanto, una, obviamente, en una conclusión de esta expresión, sin mí no podéis hacer nada, no somos nada sin la gracia de Dios, es la importancia de la docilidad, de la docilidad a la acción de la gracia, de no ponerle obstáculos. Pero para que eso sea posible, claro, eso dicho así es muy hermoso, ser dóciles y ser movidos por la gracia, pero claro, para eso necesitamos una purificación, una purificación porque en nuestra historia de pecado la concupiscencia que reina en nosotros no nos ha hecho precisamente dóciles a la acción de la gracia. Y por eso dice también esta parábola de la bici, los sarmientos, que el Padre poda los sarmientos, los poda. Y ese podar, pues es doloroso, es para bien, pero es doloroso. Y ese podar, el sarmiento, es la imagen de Dios que nos purifica arrancándonos esos apegos que tenemos, que a veces se traduce en estar apegados a planes, a forma de ver las cosas, de las que tenemos que ser purificados, ¿no? Cuando dice la Sagrada Escritura, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos, tenemos que aceptar que Dios nos pode, es decir, que purifique nuestra voluntad. Y así podrá ser cierto que seamos dóciles a la gracia de Dios y que nos dejemos mover por la gracia de Dios, porque no somos nada sin esa gracia de Dios con la que Él quiere mover e inspirar nuestra vida.